¿Te molestaría si tu esposo te pide que trabajes porque no les alcanza lo que él gana? No, de hecho yo trabajo y siempre dos sueldos son mejor que uno. No, no me molestaría. ¿Por qué? Porque es como un mutuo acuerdo, es cooperar, es hablar. Y pues yo creo que ser pareja es un equipo vaya. Problemas del siglo XXI, me dejó y ahora viene por mi hijo, ese es nuestro tema. Bueno, a ver Manuel, ¿qué es lo que le dijiste al niño cuando su mamá desapareció? ¿Cuándo te preguntó? ¿Y dónde está mamá? ¿Qué pasó con mamá? ¿Cuándo viene? Yo primero le ocultaba, le dije que había ido con su tía, que se había puesto mal a su tía, pues le mentí. ¿Cuánto tiempo? Así estuve casi un mes, mintiéndole, pero ya llegó el momento en que yo ya no sabía ocultar la mentira. Y pues le tuve que decir la verdad, que nos había abandonado, porque eso fue lo que hizo, nos abandonó. Pues Tache, ¿no? ¿O quién te aconsejó que le dijeras eso a un bebé de dos años y medio? ¿O ya de tres años? Pues mi madre. ¿Tu mamá? Mi madre fue la que me decía, pues ya dile la verdad, ya no puedes estarle ocultando. Yo voy a hacer pasar precisamente a tu mamá, primero que a David, a doña Marta. Necesito que venga porque yo creo que está haciendo un buen papel, que no le corresponde, pero que como abuela lo asumió y como madre de Manuel también lo asumió, está protegiendo a ese bebé, pero pues sí que necesita tener más información y más herramientas para saber si va a seguir criando a ese bebé. Porque también hay que preguntarle eso al público. ¿Doña Marta quiere seguirse haciendo cargo de ese bebé? O sea, ¿está en condiciones? ¿Está dispuesta? Adelante producción. Lucía nunca ha sido una buena mujer. Le gustaba andar de loca. Siempre se lo dije a mi hijo. Si no la quiere ni su madre, por algo será. Será muy tonto mi hijo si regresa con ella. Ella perdió todos los derechos sobre mi nieto desde el día que lo abandonó. Ahora me corresponde a mí sacarlo adelante. Ay, Doña Marta, Doña Marta, Doña Marta. Ya empezamos mal, oiga. Pues no creo. No. No, no quiero estar mal. Como que siempre se lo dije a mi hijo. Siempre le advertí, siempre. ¿Qué ganamos con eso? O sea, no quiero estar mal porque una persona así no se justifica. Ella la mamá de su nieto. Claro. Es la mamá de mi nieto. Y ya de entradita. Y estoy agradecida y estoy bendecida con esa bendición que tengo. Pero no se me hace justo que lo haya abandonado. No, nadie dijo eso. Pero yo digo, la posición de estar advirtiendo. Es como, ¿saben cómo lo veo yo? Así como, ¿se acuerdan de las películas de los 70, 60, por ahí? Y yo te maldigo. Y hasta simbra, ¿no? Por Dios, que si hay madera, cruje la cosa, ¿no? Hasta miedo da. Como que no se vale, ¿no? Como mamás o papás. Yo creo que tenemos que desearlo mejor. Ya si los hijos se equivocan, pues es su golpe. Se tienen que dar un chipotazo de repente, ¿no? Claro. Claro, y estoy de acuerdo. Ajá. Pero, o sea, de la noche a la mañana, Agarro se fue, nos dejó la bendición y ya. Ajá. O sea, ¿qué culpa tiene Manuel? Ninguna. ¿Qué culpa tuvo el niño? Tampoco. Por sus problemas de ellos. Tampoco. Pero, a ver, ¿de dónde sacó usted decirle a un bebé de...? ¿A cuándo se lo dijiste, Manuel? De que su mamá los abandonó. Después del mes. Ah. Dos años, seis meses. Siete meses. Muy bien. ¿De dónde sacó usted la información de que a los dos años, seis, siete meses, un bebé está listo como para darle una información tan fuerte? ¿Para qué vivir con mentiras? ¿Por qué voy a engañar al niño? Si ya no iba a regresar. Es que no es engañarlo, es ser inteligente y astuto para decirle de diferentes formas, tu mamá se fue de viaje, va a venir el mes que viene, él no sabe cuándo es el mes que viene y lo va alargando y se le ha complicado, no ha podido venir, pero a lo mejor irlo medio engañando y conste que no soy amante de las mentiras, pero por ello se vale. Y ya ha llegado el momento y la edad que nos compartirás más o menos qué edad, yo sé que de acuerdo de cada niño, de acuerdo de la madurez del menor, pero ya ha llegado una edad en que un terapeuta pueda decir, es ahora cuando se le tiene que dar la información, entonces hacerlo, Nora. Sí, yo creo que aquí lo que tenemos que cuidar es más bien las formas, Rocío, por ejemplo, al decirle, tu mamá nos abandonó, le das un mensaje al niño de soy abandonable, qué defecto tengo, qué hice malo para que me abandonaran, entonces la intención no es mala, entiendo como abuela, el querer proteger, pero hay que cuidar las formas. Ok, sí, o sea, tiene razón. No, nadie. Ah, sí, solita, se le ocurrió. Sí, la verdad, sí. A ver, Rocío. Tú como madre, ¿lo harías? Ay, por Dios, jamás. O sea, si yo estoy viendo que estoy padeciendo una situación, como ella según dice pasar, que yo jamás me lo hizo saber, ay, ya me voy bien fresca y ahí quédate con el niño. Y ahorita de buenas a primeras, o sea, ya viene a decir, vengo por mi hijo. No está fácil. Y ya se lo dijo David y para eso estamos aquí. Ahora, tampoco es fácil que el niño deje de ver a su mamá y cómo se podía manejar ese tipo de información. También hay que verlo. Ahora, también hay que ver qué va a decidir Manuel, porque al final del día, hoy por hoy, quien tiene la sartén por el mango es Manuel. Y después de este consejo, yo quisiera saber, pues, a qué decisión vamos a llegar. Pero ojo, Marta, Manuel es el que tiene que decidir. Yo estoy de acuerdo y qué bueno, benditas manos, que están cuidando al nieto. Y no, ni dudo tantito que usted sea una abuela amorosa y que está dedicado al niño. Pero usted está dispuesta a seguir cuidando al bebé. O sea, usted no trabaja, tiene el tiempo para dedicarle al bebé. Porque todo eso es tomado en cuenta ante la ley y, por supuesto, ante la autoridad, que es un juez. Deje, mira el consejo y ahorita lo ve.